¿Qué pasó en el tercero? Pero aquí vamos mejorando, prometo mejorar mi marca más en otra ronda. ¿Cómo te has sentido hasta este momento en el 2023? Muy feliz y agradecida por los resultados que he tenido y pues seguiré trabajando para mejorar más cada día. ¿Y cómo piensas cerrar el año? Pues quiero tener un lugar en París 2024 y pues seguir trabajando para tener muchos éxitos más.